En la película Los puentes de Madison, Clint Eastwood, que interpreta a un fotógrafo de la National Geographic, le dice a Francesca, el personaje de campesina que encarna a Merle Street, que en Italia una vez se bajó de un tren, porque en un pequeño pueblito había visto una luz especial. Francesca se queda mirándolo extrañada, sin entender a qué se refiere con una luz especial. Me voy al Ronde, a tomar una cerveza. Agarro la 7100 con el 50 fijo y salgo a la ciudad. Afuera compruebo con bronca y tristeza que la luz blanca sigue allí, derramada en mi balcón, entrando por la fuerza en mi ventana. Ahora, hace una semana que cambiaron el foco ámbar, la luz incierta, la que dejaba lugar para que las sombras construyan mundos propios. Soy fotógrafo. Un fotógrafo no es nada. Es un tipo que tiene una cámara y camina por la ciudad recortando pedazos de cosas que los demás perciben como un todo. No existe la profesión de fotógrafo. Nadie puede decir que es fotógrafo, como no puede decir que es escritor. Mejor decir, saco fotos. Escribo. No soy de tomar taxis, pero necesito hablar con un taxista. Dejo pasar varios hasta que paro un onix reluciente. Los bigotes del chofer parecen buenos opinadores, y no me equivoco. Pero sus opiniones no son las que esperaba. Ahora, con esta luz que puso el pelado Larreta, puedo ver clarita la cara del que me para. Y al que tiene cara rara ni le paro. Con esta luz de ahora se ve todo, todo. Amado una defensa de la luz ámbar, pero el tipo no me escucha. Es un faccio, y solo se escucha a sí mismo. Por suerte fueron pocas cuadras, suficientes. Me siento absolutamente solo en esta ciudad. Las nuevas luces del alumbrado público son como las de una guardia de hospital. Las luces blancas de la ciudad convierten la melancolía en cruda tristeza. La doctora María Ana Contín, del CONICET, con la que me mandé mails toda la semana, y que investiga la light pollution, se entusiasma con mi cruzada. Ella me habla del daño que produce en las retinas esta luz blanca con tisnes azulados. Y no puede entender que alguien pueda ver la luz como un vehículo poético. Somos dos naves de planetas distintos, atacando la misma galaxia, blanca y lechosa. En el Rodney me pide una cerveza. Tal vez la moza pueda levantarme el ánimo con una respuesta sorprendente, pero le da lo mismo. Es más, ni siquiera entiende muy bien de qué le hablo. No tenemos la gracia de Clint y Francesca. Ella no se obnubila ni por curiosidad con mis luces. Me sonríe de compromiso y se aleja simulando que la llaman de otras mesas. Realmente estoy solo. Pero en el mundo también existe la doctora Contín. Pienso en aliados, gente con la sensibilidad necesaria para ayudarme a detener este insoportable blanqueo urbano. Pienso en Gustavo Nielsen, escritor y arquitecto. Él una vez me escribió por Facebook pidiéndome una foto para su obra de teatro sobre su exquisito cuento El café de los micros. En ese cuento hay un valian que se llama Walter. Una genialidad. Mi foto era una imagen de Noche Ambarada, una estación de servicio solitaria en la ruta, una F100 vieja. Nielsen vio esa foto y supo inmediatamente que era para su obra de teatro basada en el café de los micros. Yo estaba viajando en auto a Uruguay por Gualeguaychú y no podía creer que Gustavo Nielsen, a quien admiro desde que leí la otra playa, se interesara en mi foto. Compré esa novela una tarde en Palermo sin tener ni idea de quién era Nielsen y me leí la mitad de un tirón en la Plaza Serrano mientras esperaba que mi hija terminara de recorrer esos locales de Palermo atiborrados de cosas tan irresistibles como inservibles. La doctora María Ana Contín es tan fría en sus conceptos como la sigla CONICET, pero es apasionada. Por caminos distintos vamos a la misma Roma. Rápidamente rompe el hielo y comienza a tutearme. Desarmando mi ceremoniosidad. Hablamos por teléfono. Lo primero que me dice es tu frase, una gran indiferencia, es lo que siento cuando planteo el tema de la contaminación lumínica. Hace referencia a mis comentarios en los mails previos que nos escribimos en la que le planteaba la soledad de este malestar que genera en mí las luces blancas. Sus primeras palabras son alentadoras para mis objetivos. Si se optara por la luz más cálida, 3000 y 4500 grados Kelvin, sería menos perjudicial, seguro. Pero rápidamente agrega. La retina es parte del sistema nervioso central y tiene ritmos circadianos siendo mucho más sensible en horarios nocturnos. Pero, y por eso, la luz durante la noche es más nociva que durante el día. Entonces podés virar las luces a temperaturas color más cálidas, pero de noche te va a afectar igual. Sin embargo, cuando sus palabras empiezan a desilusionarme, vuelve sobre la temperatura de las luces. El por qué se usan frías las luces LED, no lo sé. No sé si es que las imponen como más lindas o son más económicas. Creo que para las luminarias de una ciudad sería mejor que se usen luces más cálidas, pero en exceso tampoco es bueno. La clave es la intensidad. María Ana se sorprende una y otra vez de mis inquietudes. Nunca se le hubiera ocurrido que la luz podría verse poéticamente. Le recuerdo una frase que dice en un video de YouTube. es imposible apagar las ciudades y vuelve al ataque. Es imposible apagar las ciudades, es posible crear conciencia de que el exceso, como cualquier exceso, es perjudicial. La light pollution produce daños retinales que en algunos casos pueden ser reversibles, pero en otros no. Mi hipótesis es que esta generación iluminada va a padecer de generaciones maculares a edades más tempranas que nuestros abuelos. La valentía es algo que no sé si poseo, pero en algunas oportunidades escuché mi voz adelantarse a mis intenciones. Me arrojé en suicidios verbales disparando palabras como boomerangs. Cuando mi viejo cobró el anhelado juicio de jubilación le dije no le pagues a la abogada, no se lo merece, no hizo nada. Primero hubo abogados y después problemas. Tenés 78 pirulos, tomá una decisión valiente a esta altura de tu vida. Se lo dije como si yo fuera un valiente y no me da el piné ni para ir a la dirección de alumbrado de la ciudad de Buenos Aires a decirle que detengan este despropósito, que arranquen de mi ventana esa horrible luz blanca. Tengo que ir, tengo que ser valiente, necesito un plan. Llega un mail a mi casilla. Es de la Junta de Andalucía. Son integrantes de la International Group of Expert for the Protection of the Night Sky. Me mandan una declaración sobre el uso de luz blanca rica en componente azul para el alumbrado nocturno. Painito, un amigo del barrio que es de Yoke y en Ibiza, les habló de mí. Ellos me hablan de él. Todos hablamos el mismo idioma, el idioma del ámbar. Hago un pequeño resumen de la data que me tiró Mariana, otro poco de los andaluces y entro en la página de la Dirección General de Alumbrado de la ciudad y escribo un mail rabioso para su director, Ramiro Reina Grondona, que en la foto parece intranquilo. Sus espesas cejas de vasco ensombrecen su reglamentaria camisa sin corbata. Corre en tiempos nuevos. Es un mail, pero con tenor de nota formado. Send. Daniel, tienes un mensaje nuevo. Estatus del correo enviado, fail. La casilla debe estar llena. Voy a intentar más tarde. Para los japoneses, dice Junichiro Tanizaki en el elogio de la sombra, lo bello no es más que una sublimación de la realidad de la vida. Obligados a residir en sus viviendas oscuras, descubrieron lo bello en el seno de las sombras y no tardaron en utilizar esas sombras para generar efectos estéticos. Pero no vivo en Tokio ni en Kioto. Vivo en mi Buenos Aires querida y salvajemente iluminada. Muchas veces un verso del tango Garúa se aparece entre mis pensamientos. Sobre la calle la hilera de focos lustra el asfalto con luz mortecina. Las dos veces que encarné ese verbo fue casualmente en la calle Luna en Parque Patricios. Una madrugada después de un recital de Los Redondos y una tarde ya noche después de un huracán San Lorenzo en el que el 118 no pasaba y con Melián un amigo quemero apaciguada las tensiones de la rivalidad nos fuimos a caminar sin rumbo por el barrio. Esa mágica Buenos Aires del claro oscuro se desvanece entre mis manos. Estas luces como de flash eterno son ideales para las cámaras de seguridad infaltables en toda calle porteña. Un panóptico para animar programas de policías que la gente mira confortablemente en la seguridad de sus hogares o para ver chicas muertas llegando a su casa antes de que las maten en loop hasta hastearse del morbo. Ahora los chorros tienen cara ahora sabemos quién nos roba además de los bancos los supermercados y el gobierno. No es casual que en esos lugares no te dejen filmar ni sacar fotos. En todos los departamentos que viví nunca usé luz cenital siempre llené los ambientes de veladores la luz lateral genera el lado oscuro de los rostros el hemisferio a descubrir una influencia del film noir americano en el cual la estética es la del expresionismo alemán las sombras son también protagonistas de esos films de perdedores que no pueden ganar ni haciendo trampa debe haber una manera de desconectar la luz del farol de mi ventana con los piedrazos ya fracasé el foco tiene un protector anti vandalismo pero ¿quiénes son los inadaptados? ¿quiénes son los incoherentes? los porteños que viajan a Praga y se atragantan diciendo es una ciudad hermosa todo está como hace 500 años es la única ciudad de Europa que nunca fue bombardeada y bla y bla y bla y después aplauden los adefesios que se hacen en nuestra ciudad como encerrar plazas destruir fachadas e iluminar con mal gusto las calles amparados en la frase una ciudad moderna y funcional funcional ¿funcional a quién? me subo a otro taxi a Boedo a visitar a Laura una artista plástica que contacté por una amiga en común a este taxista el color de las luces le da lo mismo la única luz que le importa es la de Cristo antes de que empiece a empalagarme con la salvación cristiana simulo hacer un llamado con Excelu podría haberle dicho que las luces blancas en su intensidad no permiten ver el cielo la vía láctea adiós en los cuadros de Laura predominan los trazos impresionistas pero compartimos el gusto por Hopper y sus tenues luces nocturnas en los halcones de la noche uno de los cuadros más celebrados de Hopper cuatro noctámbulos habitan una cafetería acobijados por una luz suave y dulce le cuento a Laura sobre la indiferencia de la gente ante las nuevas luces de la ciudad y me cuenta una escena de la película La joven de la perla en la que se narra la historia de ese famoso cuadro del pintor holandés Johannes Vermeer Scarlett Johansson la criada de la familia y que a la postre será la modelo del cuadro es la encargada de limpiar el estudio del pintor un día le indican que limpie los cristales de las ventanas y ella se niega argumentando que si hace eso la luz va a cambiar en el idioma de la luz blanca no hay significante concluye Laura con resignación como si los engranajes del destino tampoco jugaran a los dados al terminar las preguntas para Nielsen me manda un mensaje y me dice que si puedo ir el miércoles me espera en su estudio Galpón de Chacarita como no voy a poder antes de salir de casa le reenvío el mail a Grondona pobre Grondona tiene más mala suerte que yo para los que íbamos a la cancha en otros tiempos y no somos de independiente ni de arsenal es un apellido que antecede un clásico insulto de ida y vuelta Grondona HDP la HDP te parió Julio Grondona fue 35 años presidente de la AFA que culpa tiene este Grondona pero el cantito sale casi como estela del apellido el mail no rebota una luz verde blanca nunca como siempre como a todos lados que voy llego antes media hora un toque de media hora lo tiene cualquiera vine en auto no estoy para aturdirme con tacheros con la cabeza amarilla estación Andorrego y Rossetti el estudio Galpón está por Rossetti a tres cuadras a una cuadra por minuto me sobran 27 una sola alma por esas calles extrañas la mía pienso que más solo se debe haber sentido Nielsen cuando enfrentó y venció al planeta de Piglia en un juicio que les ganó a la editorial y al eximio escritor por un concurso literario arreglado de antemano ¿habrá concursos no arreglados de antemano? hay que enfrentar el establishment y no morir en el intento es sin duda el soldado valiente que necesito para enfrentar a los Illuminati de esta ciudad de luminosos corazones hago zigzagueos por las cuadras para que pase el tiempo saco algunas fotos casi sin gana los árboles del barrio son frondosos y se pueden ver nidos observo las luminarias en apariencias de LED el progreso también blanqueo el barrio que lleva el nombre de la muerte ¿qué pensarán los pájaros ahora que no hay noche? ahora que los días son eternos los pájaros no piensan llego a la puerta del estudio de Nielsen la puerta no tiene vidrio y se puede ver hacia el fondo un larguísimo pasillo de una casa chorizo ¿serán todos PH? ¿desde dónde saldrá Nielsen? ¿será macanudo? antes de tocar el portero en departamento 4 escucho un bip del celu desvío el dedo del timbre a la pantalla partida de mi Samsung Grand Prime que nunca termina de morir con dignidad Daniel tienes un mensaje nuevo es el mail fail de Grondona Grondona hijo de tiro el celo en la mochila y toco el portero una voz inaudible me pregunta algo indescifrable digo busco busco a Gustavo Nielsen escucho mi voz no me gusta escuchar mi voz a los pocos instantes se abre la puerta del fondo es Nielsen camisa blanca me habla desde lejos puntualidad inglesa le grito son las 5 en punto parece contento parece el de la solapa de los libros parece el de la foto desde el perfil de Facebook desde el pasillo hasta el galpón estudio donde saludo a sus socios y nos metemos en una pequeña sala de reuniones lo pienso como Nielsen pero lo llamo Gustavo me hace sentir cómodo como en los mensajes de Facebook me sirve un café y ante mi pregunta si cree que la gente percibe este cambio de luces me empieza a contar sobre dos placitas de barracas que diseñaron se armó un tribunal de vecinos donde nos iban diciendo esto nos gusta esto no nos gusta planteaban algunas cosas lógicas pero también despropósitos a todo le encontraban problemas a la cancha de bochas a los juegos de los pibes que más pasto que menos pasto que plantas sí que plantas no pero el consenso fue absoluto en un solo punto triplicar la luz primer round cross de derecha al mentón sin embargo en el segundo piñazo de realidad encuentro al soldado del ejército de las sombras que vine a buscar ahora en urbanismo oscuridad o un espacio iluminado a medias o iluminado románticamente es igual a vandalismo la frase iluminado románticamente abre mis sentidos Nielsen contraataca los ferreteros te ofrecen cálida o fría y todos los arquitectos pedimos cálida pero siempre te ofrecen fría porque en sus casas todos porque en sus casas todos quieren cálidas y lo que sobran en las ferreterías son frías salvo en un estudio donde hay que leer papeles negro sobre blanco para todo lo demás no sirve la luz blanca y cuando les cambias una blanca por cálida te dicen ah es mejor para la ciudad así como prefieren plazas en rejada prefieren la luz blanca queda claro que el gusto de la gente se puede educar no hay que bajar los brazos su relato del proceso de iluminado del monumento nacional de las víctimas del holocausto judío que ellos diseñaron es revelador el monumento está formado por huellas de cosas que quedaron una taza unos anteojos pero los objetos no están y la idea es que el hombre tampoco está en el monumento están todos los objetos de las personas pero no están las personas una iluminación desde abajo era lo que se imponía de noche la sombra de la persona que pasa toca las huellas para nosotros era un juego poético altísimo y era parte del discurso y no se pudo hacer le diseñamos unas cajas antivandálicas el cono de luz salía por un círculo pero no lo aceptaron porque no daban las normas aún la luz que terminamos poniendo desde lo alto en un poste y que mantiene un misterio es resistida para todo el mundo la iluminación del monumento está equivocada Nielsen agudo observador advierte que me hundo en mí mismo y trata de rescatarme del abismo las ciudades no las hacen los poetas pero nosotros los arquitectos tratamos de colaborar nosotros también nos sentimos solos yo preferiría que en la ciudad cada cosa esté iluminada de un modo y con una intención el tipo está de mi lado a pesar de que nos damos cuenta que somos una minoría una minoría absurda pidiendo por una ciudad más cálida me voy más fortalecido de lo que vine además contento me firmó mi ejemplar antológico de la otra playa y ahora será una de las perlas de mi biblioteca qué librazo no quise robarle tiempo pero me hubiera encantado hablarle más de sus libros casi por inercia me voy al Rodney es uno de los pocos lugares que me quedan en el mundo reintento con Grondona me pide una cerveza mi Francesca me ignora deja la cerveza y se va se hizo de noche las luminarias blancas de la ciudad se van encendiendo una a una como los ojos de miles de zombies las palabras de Nielsen siguen retumbando en mis pensamientos en el cielo pasa un avión qué pensarán desde allá arriba al ver toda la ciudad blanqueada qué pensarán los marcianos los astronautas rusos abandonados en el espacio pensarán deben ser una ciudad sin poetas Daniel tienes un mensaje nuevo estatus del correo enviado fail no quiero irme a casa me voy a la plaza de la Shoah a conocer el monumento nacional de las víctimas del holocausto judío en Bullrich y Libertador la iluminación es misteriosa pero trato de imaginar la iluminación original en contrapicado Libertador en tobogán la voz de Nielsen vuelve y vuelve esta es una ciudad que tiene mucho verde muchos árboles muy lindos el pasaje de Carlos Taiz por la ciudad produjo cosas memorables y los árboles con luz amarilla quedan preciosos iluminados de blanco quedan espantosos querés más diferencias o menos diferencias si querés que la noche sea día tal vez no sea casual tal vez quieran que la gente labure más más productividad el capitalismo y sus inacabables ardides desafío a la noche y me deslizo por la pálida ciudad hasta barracas a ver las plazas de las que hablamos a la tarde plazas Magaldi y Unamuno las digo de corrido como una unidad léxica a Logoleno ni Macarni las recorro imagino a los vecinos discutiendo cada baldosa cada luz blanca y asesina doy unas vueltas y salgo a caseros las calles me llevan hacia el bajo hacia la dirección de alumbrado de la ciudad de Buenos Aires y me dejo llevar ya no me siento tan solo un ejército de las sombras marcha detrás de mí la doctora María Ana el amigo Nielsen Laura y sus pinceles mentales los Sky Night de Andalucía estaciono el auto sobre Huergo y me siento en la puerta de la dirección de alumbrado de la ciudad de mi ciudad son las 5 y está amaneciendo las luces del alumbrado agonizan en el cielo arrebolado que se insinúa detrás de Puerto Madero los nuevos ricos duermen la mona sobre los narcodólares y los camiones entran y salen de la ciudad dormida como ruidosos gusanos penetrando la manzana podrida del capitalismo tal vez traigan containers llenos de gélidas lámparas blancas de led y se lleven para siempre mis adoradas de sodio ámbar estoy cansado pero no tengo sueño voy a esperar hasta que llegue grondona voy a reconocerlo tal vez hasta podamos entendernos nadie puede ser tan blanco nadie puede ser tan frío buenos aires octubre de 2017 no tengo ni 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 Gracias por ver el video.